12 botánicos rusos murieron de hambre para proteger el mayor banco de frutas y semillas del mundo. Durante 872 días, tiempo que duró el sitio de Leningrado, la escasez de alimentos provocó escenas que parecerían sacadas de películas de terror. 1.400 personas fueron arrestadas por canibalismo y más de 300 ejecutadas. Y es que entre 600.000 y 1.200.000 personas murieron por las balas, el hambre, el frío y la oscuridad de una de las peores batallas de la Segunda Guerra Mundial. Pero de entre todos estos que murieron por hambre, Abraham Kamerath y Olga Voskirsinskaya cosechaban patatas a toda velocidad. Lo hacían en la estación experimental de Pavlov, un lugar donde había aproximadamente 6.000 variedades de patatas. Pero la guerra estaba a punto de llegar y las autoridades soviéticas no pensaron en evacuar dichas semillas, raíces y frutas como se hicieron con las galerías de arte. Así que fueron los propios científicos los encargados de tal labor. Recogieron todo cuanto pudieron y lo llevaron a unos sótanos cerca de Leningrado. Con el duro invierno de 1941-42, la guerra y el hambre, muchas y desagradables cosas ocurrieron. Todo ello mientras en los sótanos de la plaza de San Isaac se guardaban más de 187.000 variedades de frutas y vegetales. Allí estos 12 botánicos soviéticos murieron de hambre a pesar de estar rodeados de más de 1.000 tipos de fresas, 900 tipos de grosellas, 600 tipos de manzanas y muchas otras frutas y tubérculos. ¿Y por qué? Pues bien, todo porque sabían la importancia que tendrían dichas semillas y frutas una vez acabada la guerra. Porque con esas colecciones se pudo restablecer la agricultura tras seis años en los que las tierras, las semillas y las prácticas tradicionales de la agricultura quedaron prácticamente pulverizadas. Por tanto, estos científicos fueron los héroes de Pavlovsk, los que ayudaron a que la posguerra no fuese más terrible de lo que ya fue.